Mucho polvo, ruido, sí, teníamos mucho miedo que venga para acá este edificio. Hola, amigos de Diario Extra. En este momento nos encontramos en lo que fue el edificio Fantasía. Como pueden observar, en este caso se ve una edificación completamente demolida. Pues no, aún está en los trabajos de limpieza, pero ya está casi, casi que el 100% de la obra terminada. En este rato vamos a conversar con algunos ciudadanos que de algún u otro modo fueron vecinos de esta edificación que por algún periodo de tiempo provocó malestar e incertidumbre entre quienes merodeaban la zona. Pues no, por el tema obviamente de la inclinación. ¿Le presenta tal vez algún alivio del tema de que al fin se haya derribado el edificio Fantasía? Claro, y a nosotros da mucho alivio porque el negocio se dañó, no se vendió nada durante casi dos meses. ¿Dónde se vendió nada? Muchos mañosos. Por fin ya. Yo no trabajo aquí en esta esquina, sino al frente. Ah, ya, usted tuvo que cambiarse. Sí. ¿En qué esquina exactamente? Ahí al frente, en la esquina. Ah, ya, ya, perfecto. Aquí adentro, sí. Y tuvo que cambiarse por el tema. Y aquí mucho sol, mucho sol, se dañan las cosas, ya, ya Dios quiera, ya cuando abrese, ya cruzamos al frente, ya estamos bien ya. En este caso, ¿para usted representa algún alivio del tema de que ya por fin se haya derribado esta edificación? Sí, porque ya me ahorro, ya. Ya el carro ya me va a dejar más adelante y ya no me toca dar la vuelta por allá y llegar a la calle Tumburagua. Ah, claro. O sea, usted andaba a pie, pues, ¿no? Sí. Y se da todita la vuelta, ¿no? Claro. Claro. Y el tema de la maquinaria igual, me imagino, ¿no? El polvo, que esto... Bueno, pero dicen que ya el 24, 27, ya no lo abren. Místicamente, ¿no? Hay que ver. O sea, claro, usted es por el lado de la caminata. Claro, la caminata. No, pero igual el carro ya pasa, ya se va a largo, porque ya los carros lo dejan allá y ya dicen que no pueden meter acá. Y si uno coge igual el colectivo, lo deja allá en la calle Esmeralda, entonces ya es más rápido ya, porque si no toca caminar allá en García Moreno. ¿Por acá el sector o camina constantemente por acá? No, solo camino y inclusive casi todas las semanas veía ver cómo iban destruyendo el edificio. Y parece que se cumplió la meta que dio el alcalde y bien por Guayaquil que tenemos una... que se logre la... que se... que despedita la vía para que todo este sector cumpla con lo que se comprometieron a hacer. O sea, sus negocios, sus actividades que por esto a este edificio se... 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 no tuvieron al margen de... obligatorio, porque eso implicaría el riesgo también de la vida de ellos y de la gente que circula aquí mismo en la calle. Lo más importante en este caso sería que... como este... o sea, este sector, este lugar quedó en la parte comercial, quedó muerta, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, una vez que se reactiva la... o sea, la calle, ¿no? Entonces, eso también va a reactivar la economía de los comerciantes del sector. La ciudadanía, o sea, del sector, los moradores en este caso, ya sienten una alegría por la... por los resultados de... de que en dos meses, pues... o sea, se procedió a... a derribar el edificio. Entonces, eso es muy importante para la tranquilidad de todos nosotros. En este caso, también por el lado de los comercios también, me imagino que son amigos suyos también, obviamente. Exactamente, sí. Y los dueños del edificio también. Yo los conozco a los 18 dueños del edificio. Amigos míos y todo eso, ¿entiendes? ¿Ellos están contentísimos? No, no están contentos. Ah, los del edificio fantasía. Sí, claro. No están contentos porque quedan sin casa y quedan sin... con una deuda que pagar, ¿entiendes? Entonces, eso es un problema bastante que ya... Por el lado es algo bueno y por el otro. Claro, exactamente, porque esa gente, usted sabe, o sea, invirtieron, quedarse sin techo y con una deuda que pagar, ¿entiendes? Entonces, son cosas que ya las autoridades, ¿no? Tienen que poner en considerar a ese personal que quedó sin sus... sin sus pisos, ¿no? En este caso.